Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pégaleme un momentito más y vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 21. Y mientras se pone de pie me gustaría que saludara así, un abracito, un cariñito, mire para todos lados. Y se pega la Biblia en el pecho, pues yo sé que ella la tiene, pero usted coge y mire para todos lados y denle un saludo a su hermano. Dígale, dígale, dígale así con los brazos. Acuérdese que tiene mascarilla, que por más que se sonría, que por más que le hable, no va a entender. Pero si usted le habla con un abrazo, pues él lo comprende, ¿ves? Déselo, 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 déselo. Ay, bendito, todavía hay gente que sigue ahí como que, como que, como que, como que, no sé, tengo dos o tres ahí como que demasiado cansado. Aleluya. Capítulo 21 del Evangelio de Juan Amado. El versículo 17, por favor. Versículo 17. Dice así a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra paginita por ahí, llegando, estamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero se entristeció, Pedro se entristeció, de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Permítame ir en oración. Padre, gracias en esta mañana porque nos permite reunirnos en tu nombre. Señor, gracias en esta mañana porque podemos cantarte, adorarte. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido en este momento, Señor, que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, que tu Espíritu fluya en medio nuestro y podamos ser ministrados por esta palabra. La gloria, Señor, siempre será tuya. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede usted sentarse. Aleluya. Permítame ubicarle, para comenzar, me encuentro esta frase y hemos predicado ya de las historias de Pedro bastantes veces y quizás usted ha escuchado otras. Este versículo habla y comienza de tristeza. Hay un hombre que siente en un momento de tristeza por la constante o la continua pregunta que se le está haciendo. Este hombre se le está preguntando si ama al Señor. Y esta frase ha cambiado mi vida en estos días ya que la palabra de Dios es rica, es un tesoro que usted pues siempre abre y encuentra algo nuevo, de esos cofres del tesoro que vemos en las películas. Este aparentemente no tiene fondo porque la palabra de Dios es rica, riquísima y siempre está dispuesta a darnos más. Y de repente me percato que lo que yo estoy llamando ahora como si fuese un salmo, perdón, una porción de la escritura, un versículo que habla de algo hermoso, de algo poderoso, comienza con una tristeza. Comienza con una tristeza. Pedro está diciendo que se siente triste, que se siente triste porque le preguntan por tercera vez lo mismo, si amaba al Señor. Sin embargo, yo tengo que recordar que la Biblia dice que hay tristezas que son para salvación, que son para bendición. Y Pablo lo enseña así. Pablo dice, hay unas cosas que ocurren en nuestra vida que van a causar tristeza, pero el deseo y la intención de Dios es bendecirnos. Así que de repente puedo ver este salmo, esta porción bíblica y perdónenme, esta porción bíblica la puedo ver como algo gratificante, como algo que pudiéramos anhelar, que pudiéramos desear. ¿Por qué? Porque a pesar de esa tristeza que causa, este hombre fue aprobado porque en ningún momento dice que Jesucristo le confrontara en cuanto a su amor. Ahí lo que dice, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo, Jesús no le dijo sí o no, Jesús entonces procedió a la bendición, le dijo, vete, apacienta mis ovejas. Así que esta porción bíblica me gustaría compartirla con usted en esta mañana para decirle qué bonito sería que usted y yo pudiéramos tener esta conversación con el Señor y sentir la satisfacción que le asegura en su interior le va a satisfacer, le va a llenar. ¿Por qué? Porque si algo desea el ser humano es sentirse aprobado por Dios. Una de las cosas principales de nosotros es si somos o no aprobados por Dios. Y ese es nuestro caminar, ese es nuestro desenvolver a diario. ¿Por qué? Permítame establecerle dos puntos para yo continuar mi mensaje. Número uno, todo aquel que viene a Cristo, que acepta a Jesucristo como su Salvador, viene de muerte a vida, se abre en sus ojos, su entendimiento se aclara y se entera de que existe ¿qué? Que existe un cielo y existe un infierno. Que existe una vida eterna y una muerte eterna. Y eso, amado, usted y yo no lo podemos ignorar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana hemos nacido de nuevo. Y ese haber nacido de nuevo nos despierta esa realidad. Una realidad que el mundo no conoce. El mundo, para ello, nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido que hay un cielo y hay un infierno. Para ellos todo es amor. Y nosotros, que tenemos la verdad, pues tenemos que seguir caminando. Mi intención en esta mañana no es venir a celebrar una fiesta nada más. Ahora, ¿qué otra cosa necesito establecer? Toda persona que nace de nuevo, toda persona que nace de nuevo tiene un llamado. Ese llamado, más allá de un ministerio, es el llamado a conocer a Dios. Toda persona que aceptó a Cristo como su Salvador tiene la invitación de parte de Dios a conocer al que, al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Entonces, en esa perspectiva que le traigo, en esos dos enunciados que hago, a mí me gustaría compartir el deseo de Dios de intervenir con nosotros y de utilizar nuestras circunstancias para que, para que podamos ser, si me lo permite decir, más que vencedores. Para que podamos al final de nuestro escenario poder decirle al Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y de repente escuchar al Señor decir, apacienta mis ovejas. Y no vea la palabra apacentar las ovejas como, ay, eso es trabajo de un pastor, porque no se está refiriendo a sencillamente un ministerio, se está refiriendo a la coinonía, se está refiriendo a la interacción, a lo que tú me aportas y yo te aporto espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde dos homas están reunidos en su nombre, Él está presente y derrama bendición y vida eterna. Así que apacentar las ovejas no es solamente el trabajo del pastor, es esa interacción suya y mía, tuya y suya. Ahí usted, conmigo y yo con usted, interactuamos y nos edificamos y somos ministrados. ¿Por qué? Porque sentimos la satisfacción por esa aprobación que Dios nos puede dar. Ahora, ya entrando un poquito más de lleno, ¿por qué o cómo fue que llegó Pedro a esta experiencia? ¿Cómo Pedro puede llegar a esta experiencia? Permítame recordarle algo que hemos predicado sin número de veces. El escenario se encuentra quizás en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, capítulo 2, por ahí cuando ellos están, cuando Jesús está conociendo a sus discípulos y Andrés aparece en el escenario. Y ya usted conoce y sabe que Andrés va donde su hermano Pedro y lo invita a conocer a Jesús. Mira, yo pasé la noche con este hombre y este hombre es el Mesías, tú tienes que conocerlo. Pedro va y lo conoce y usted sabe que el Señor le cambia el nombre y perfecto, gloria a Dios. Venimos al Evangelio, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos una invitación, el Espíritu se derrama, nos llama el Señor, nuestros ojos se abren y pensamos que todo está ahí. Pero yo le dije un segundo enunciado, ¿cuál fue el segundo enunciado? Todos tenemos una invitación a conocerle. Entonces Pedro tiene una invitación y va a ocurrir algo más adelante en lo que se conoce como la pesca milagrosa para que eso se pueda dar en su vida. Ahora vemos a Pedro que pasa toda la noche, capítulo 5 de Lucas, pasa toda la noche ¿qué? Pescando y no pesca nada. Y en ese momento que regresa frustrado, que ansioso, preocupado, molesto, abrumado, póngale todas esas características que estamos pasando hoy en día nosotros. A la orilla, a recoger. Pedro tenía que recoger sus redes, Pedro tenía que preparar porque a pesar de haber fracasado hoy mañana o esa misma noche tendría que volver a salir a pescar. Era algo que no se puede ignorar pero Dios decidió interferirle, interrumpirle y la Biblia dice que mientras Jesucristo estaba predicando un mensaje y se estaba disparando esta hermenáutica, homilética y teología y hablando del reino a las personas decide solicitarle permiso para entrar a su barca y cuando entra a su barca le dice sal un poquito más afuera para yo poder predicar. Se aseguró que no pudiera salirse porque alguien tenía que estar a cargo de aquella barca y terminó su mensaje y ocurre una de las cosas más hermosas que puede existir sobre la faz de la tierra y vuelvo y le repito que el evangelio es tan rico como la profundidad de un tesoro que usted no ha examinado toda su vida. O sea que usted puede seguir extrayendo y hemos aprendido algo nuevo que queremos compartir con ustedes la Biblia dice que Jesucristo mira a Pedro y le dice boga mar adentro y cuando boga mar adentro le dice tira tus redes y ya usted conoce lo que ocurrió abundancia de peces salieron de allí pero cuál fue la clave más en tu palabra echaré la red no había pescado señores hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada más en tu palabra echaré la red hasta el momento hemos pensado que se trata del trabajo que se trata del oficio que se trata de la profesión pero qué interesante cuando usted le permite a Dios tratar con usted porque de repente descubrimos que esa profundidad y esos peces tienen otra connotación también les dije que necesitamos conocer a Cristo en el mundo que estamos le añado y me permite el paréntesis a lo que estamos viviendo hoy en día si saco los grupos minoritarios a un lado que no le voy a dar el rating en esta mañana la ansiedad nos está consumiendo ¿verdad que nos está consumiendo la ansiedad? la preocupación la incertidumbre ¿verdad que usted trata de ir a los sitios y el nerviosismo nos invade usted no sabe quién se le pega cuál es la intención que se pega qué es lo que está haciendo que usted está tramando usted va a un médico y no lo pueden atender como usted desea usted va a una agencia de gobierno no lo pueden atender igual andamos en este ir y venir ya hace casi un año ya mañana pasado mañana se cumple por lo menos aquí en Puerto Rico en Estados Unidos fue la semana pasada y en esa incertidumbre en ese desasosiego estamos viviendo un día a día donde se nos están olvidando las cosas ¿verdad que sí? no me hagas seña no se desnude se nos están olvidando las cosas ya no toleramos igual ¿verdad que no estamos tolerando? ¿verdad que cualquier cosa nos nos dispara? ya no estamos durmiendo igual oye los que dormían 10 están durmiendo 8 los que dormían 8 están durmiendo 6 ¿por qué? porque algo está ocurriendo en nuestro interior que no lo podemos manejar Jesucristo vino a la tierra y nos dijo yo los vine a redimir los vine a salvar los vine a colocar sobre la peña pero les prometí no dejarlos solos ¿por qué? porque este peregrinar no se puede caminar si Cristo no está presente pero en nosotros hay algo que lo rechaza nuestra naturaleza y Jesucristo para enseñarnos eso trató con Pedro y le dijo a Pedro vos gamar adentro vamos a entrar a las profundidades vamos a entrar a los lugares que tú no quieres que nadie vea tuyo vamos a entrar tú y yo a tus miedos a tus inseguridades a esa ansiedad que te consume a ese nerviosismo a esa preocupación eso que te está robando el sueño eso que no sabes manejar y te ha desarticulado y oiga y hay algo poderoso porque si tenemos miedo de algo el miedo que tenemos que la gente descubra quien en realidad somos verdad que si verdad que tenemos miedo de que la gente sepa nuestras cosas nuestros miedos nuestro carácter verdad que nos pasamos que justificándonos defendiéndonos pues Pedro no es la excepción y Jesucristo le dijo vos gamar adentro pero hay algo poderoso porque cuando tiró las redes lo que hubiese pensado yo que saldría que no es otra cosa que la basura de los océanos yo decía esta mañana que si la tiramos aquí en el caño del lado en la quebrada de country lo que vamos a sacar son palos neveras estufas gomas vamos a empezar a sacar un montón de cosas que yo no quiero que nadie vea y que estoy esperando que la marea se la lleve pero lo poderoso de la palabra de Dios y lo que me satisface y me da una gran una gran alegría es que lo que salieron del mar fueron peces y usted me dirá pero que tú puedes esperar de los peces eso mismo que Dios está esperando y va a sacar de nosotros un fruto cuando nos que cuando nos transforma el mar da peces y Dios te está diciendo en esta mañana que cuando tú y el boga mar adentro por la palabra que el nos da lo que va a salir de nuestro interior es un fruto no es ese fracaso es la restauración es la transformación pero amado pasan los días pasan los días y aún sabiendo que hay un cielo y un infierno nos jugamos las cartas de querer seguir yendo todas las noches a pescar para tratar de resolver lo que Cristo ya resolvió en boga mar adentro significa permitirle al Dios grande y temible que servimos que maneje nuestro corazón y Dios me está diciendo en esta mañana que de la misma manera que ante el escenario de Pedro de frustración él me está diciendo tranquilo tranquilo que yo transformo todas las cosas tranquilo porque de tu interior lo que saldrán son las bendiciones que tengo para ti la transformación que yo he hecho en ti piensa lo que estoy diciendo piensa lo que estamos tratando de decirle a veces no tenemos razones para hablar con Dios porque ya nos sentimos perdonados y seguimos viviendo esta vida olvidándose que este estuche está con nosotros y enfrentamos luchas una lucha dos luchas tres y puede que manejemos la primera la segunda la tercera pero sabes que sabes que sabes que se nos agotan las fuerzas pero ese carácter sigue ahí pero esa frustración sigue ahí esa depresión sigue ahí y te acongoja y el enemigo sigue ganando terreno y ya la depresión ya no es tristeza ahora es depresión y ya no duermes ocho ni seis sino que estás durmiendo cuatro ya necesitas ayuda ya necesitas porque afuera cuando sales a la calle explotas como ya no explotas como un petardo ahora ya se fue como un cheribón ya quizás un cuarto de dinamita porque ya no te tolera ya no te aguanta oiga y Dios nos dice a nosotros yo prometí estar con ustedes hasta el fin del mundo pero vamos a tener que hacer algo no de orillas sino vogamar adentro para que entiendas que cuando yo entro en tu corazón lo que saldrá de él será bueno pensamos que Dios nos salvó y nos dice resuélvanse como pueda Dios nos dijo eso Dios nos dijo mantente cerca y déjame entrar porque las veces que entre lo que vendrá Sardín es bueno lo que verá Sardín es bueno sin embargo seguimos y seguimos arrastrando y nos justificamos y armamos un escenario fíjese que yo no estoy diciendo que Pedro era un pecador fíjese que yo no estoy diciendo que Pedro estuviese mal yo estoy diciendo que hay un Dios que nos conoce lo suficiente para decirnos vamos voy a amar adentro y déjame sanarte voy a amar adentro y déjame restaurarte voy a amar adentro y déjame resolver lo que tú no has podido resolver y has preferido esconder esperando un día que la María se lo lleve la Biblia dice que nuestros pecados han caído sobre qué han caído tras nuestras espaldas al fondo de la mar alabado sea el Señor porque Dios ya resolvió el problema del pecado pero nos dice en esta hora voy a amar adentro porque ahí hay otra cosa que yo necesito resolver en tu vida bendito sea el Señor en el libro de lamentaciones en el capítulo 3 y versículo 55 la Biblia dice invoqué tu nombre oh Jehová desde la cárcel profunda en el libro de lamentaciones en el capítulo 3 hubo un escenario de un ataque de lo que puedan ser un enemigo un enemigo que no necesariamente es uno físico no es una persona son los sentimientos las emociones la razón el sentido común nuestra crianza nuestro andamiaje lo que arrastramos dice que los encerró dice que los ató dice me ataron me persiguen pero desde la cárcel profunda aclamó y la Biblia dice que Dios lo escuchó invoqué tu nombre oh Jehová desde la cárcel profunda incluso cuando usted lee el versículo 58 si llegó hasta allí usted ve dice y me redimiste quiere decir que Dios resolvió el problema no hay lugar alto pero tampoco hay un lugar profundo del cual Dios no nos pueda ayudar hay una historia en la Biblia sumamente interesante en el libro de Daniel porque la hemos discutido en asuntos apocalípticos en asuntos del fin del mundo de escatología y nunca había visto de esta manera y Dios no se hace esperar repito en enseñarnos en el capítulo 2 de Daniel habla de la imagen de la figura con la que soñó Nabucodonosor la figura con la que soñó Nabucodonosor comienza con una cabeza de oro habla de los reinos que dominan el mundo hasta lo que es el reino del Señor y ese se considera el primer imperio porque es el día en que Dios decide mostrar esa idea ya Egipto y Asiria habían pasado sin embargo me llama la atención un versículo capítulo 2 versículo 22 del libro de Daniel dice él les revela lo profundo y lo que está escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz eso es parte hasta de un himno una canción cristiana muy bonita y de repente me pongo a pensar y yo digo Señor si lo que estás mostrando son los reinos porque una frase como esa y de repente cuando me pongo a estudiar un poquito más quién es Nabucodonosor que podemos conocer Nabucodonosor era una persona que orgullosa era una persona altiva con la que Dios tuvo que tratar fuerte entonces me dio la impresión y sentí la convicción de que él revela lo profundo cuando le mostró que era una cabeza de oro le estaba mostrando también el carácter a un hombre le estaba mostrando al hombre quien realmente era en su corazón a veces no nos damos cuenta de la manera en que Dios nos habla porque sencillamente caminamos esperando escuchar X o Y cosa y a lo demás cerramos oídos de lo que nos avergonzamos cerramos nuestros oídos y de repente Daniel me dice en esta mañana que en medio de una revelación escatológica Dios también puede mostrarnos el carácter y aquello que está escondido en los secretos de nuestro interior cosas repito de las que nos pudiésemos estar avergonzados fíjense que el escritor bíblico cuando cuando relata las cosas el Espíritu Santo es el escritor por excelencia cuando relata las cosas trata de decirlo no te quedes con la primera frase que escuchaste no te quedes con lo primero que pensaste permíteme permíteme enseñarte un poquito más y de repente ahora puedo entender cuando leo Romanos en ese capítulo 8 versículo 39 que tanto conocemos que tanto recitamos de memoria desde el versículo 37 mira lo que dice el 39 ni lo alto ni lo que ni lo profundo en otras versiones pues ni lo bajo pero ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro o sea pudiéramos hoy salir tranquilos por esa puerta de que hay un Dios que no vino a dejar por fuera nuestra basura a dejar por fuera lo que arrastramos a exhibirlo como un tesoro sino que me dice nadie ni eso que tienes ahí que te avergüenza que arrastra que te preocupa que te molesta que no quisieras que existiera nada de eso te va a apartar de mi amor por el contrario si vos gamar adentro conmigo lo que saldrá es fruto oiga entonces no pudiéramos hoy cambiar un poco y decir déjame déjame tomar dominio y control y aceptar mi verdad tengo problemas en mi matrimonio tengo que resolverlo no puedo seguir tapando el cielo con la mano tengo problemas en el trabajo yo voy a tener que cambiar porque llevo tanto tiempo diciendo la culpa es de fulano oiga los cristianos han aprendido de manera excelente la culpa es huérfana la culpa es huérfana no soy yo el problema no soy yo en esta mañana Dios viene a decirte hay una respuesta poderosa hay una respuesta poderosa que le di a un hombre le di mi aprobación porque sencillamente Bogomar adentro conmigo déjame tocar eso caminemos juntos en esa dirección porque porque lo que va a salir de ahí es diferente lo que va a salir de ahí es poderoso entonces pueden acordar entonces de una historia como la samaritana ¿cuántos pudieran pensar entonces en esa historia de esa mujer que Dios intercepta interrumpe a la hora de buscar agua ella que pensaba que nadie estaba en ese lugar ahí estaba Jesús aunque cuando menos lo pensamos el Señor aparece y ahí estaba en una conversación y siempre he dicho que esa conversación es una conversación teológica y me vuelven a romper porque no solamente es una conversación teológica sino es una conversación evasiva porque cuando yo no quiero que alguien me toque algo me vuelvo evasivo cuando yo no quiero que alguien me hable algo que me confronta a correr que para luego es tarde ay es que como tú me pides a mi agua si tú y yo no hablamos tú eres judío y yo samaritano como me das a ofrecer agua si tú no tienes con que sacarla no son meras preguntas de información o de conocimiento o de habilidad no son preguntas evasivas de alguien que no quiere que lo miren por dentro y la examinen si hasta este día me he escondido nadie me va a ver pero para eso vino Cristo para hacernos libres si elijo os libertare seréis verdaderamente libres porque andar arrastrando cuando Cristo nos quiere nos ofrece libertad porque ser evasivos porque ignorar porque tratar de tapar el cielo con la mano no nos estamos dando cuenta que quien se perjudique es uno yo no estoy hablando de tu salvación pero el peregrinar va a ser más difícil para alguien que no le permite a Dios bogar mar adentro y sacar fruto porque por más que esconda siempre algo se escapa vaya el caño yo me paso caminando por ahí el que me ve y me pongo a mirar para la quebrada y siempre veo algo porque por más que la corriente quiera ocultar me deja ver una rama me deja ver un inser me deja llevar una llanta entonces tú y yo queriendo esconder de repente algo sale pero mire lo que salió cuando Cristo intervino salió pescado salió salió fruto de ese mar fruto en abundancia alabado sea el Señor y eso fue lo que ocurrió volviendo al escenario de la samaritana una mujer evasiva y la paciencia de Dios sobre ella una mujer que no quiere que nadie le toque no quiere que nada la toque que nada escudriñe que nadie vea y ahí está la paciencia de Dios ahí está el poder de Dios y tarde o temprano esa mujer salió gritando y dijo dame de beber de esa agua para que yo no tenga sed jamás no quería que nadie viera en el pozo hasta que se enteró que Cristo no le iba a dar agua de ese pozo el agua que Cristo le iba a dar venía del cielo agua viva para que no tuviera sed jamás este peregrinar no es fácil yo no voy a hablar teología de decirte que va a pasar esto mañana o pasado no no ya usted sabe los tiempos ya usted sabe las sazones Cristo viene el mundo le ha dado la espalda la iglesia se va a sentir más sola que nunca entonces queremos seguir andando con Cristo y el bagaje cuando Cristo dice si sigues andando con el bagaje el te va a hacer tropezar el va a hacerte tropezar entra mi presencia vamos a abogar más adentro y vamos a restaurar lo que ya pasó vamos a enderezar lo que está torcido vamos a hacer cosas nuevas no hay que estar sacando los trapos al aire de nadie lo que hay es que permitirle a Dios que transforme bendito sea el Señor hay un hombre en la Biblia que cuando uno lo escucha uno se pregunta que es lo que pasa con él hay muchos claro está hay muchos pero en el libro de Jonás me encuentro con la figura de lo que pudiera ser un profeta un evangelista de aquella época cuando Dios trata con Jonás Dios no está tratando por pecador cuando Dios trata con nosotros no está tratando como pecadores y si alguien está cometiendo pecado solamente le digo ¿y dónde estás? pídele perdón al Señor abogado tienes para con el Padre Jesucristo y Él te perdona al instante así que vuelvo y repito yo no estoy hablando contigo como un pecador porque entiendo que Cristo es poderoso y nos redimió en la cruz del Calvario pero de que estoy hablando con seres que tienen un cuerpo cuya naturaleza está caída ese cuerpo de pecado que habla Pablo pues entonces yo te estoy hablando a ti y hay algo amado poderoso en la historia de Jonás Jonás este hombre de Dios cada vez que hablaba lo que hablaba ocurría era un hombre profeta que todo el mundo respetaba en su comunidad hasta la fecha le habla a los de él a las tribus yo me puse me percato y comienzo a buscar más y digo espérate si este hombre no le había hablado a otra persona que no fueran a sus tribus hasta que llegó el momento de ir a hablarle a Ninive los asirios bandidos malvados irrespetuosos irreverentes de Dios asesinaban a las mujeres a los niños a las embarazadas las abrían hacían daño por doquier destruían todo a su paso bárbaros por lo tanto el escenario que me está presentando Jonás es real como las ideas que tú puedes decirme son reales como el daño que alguien te haya hecho es real como algo que no te gusta puede ser real yo no le estoy hablando a alguien si tiene o no la razón estoy hablándole a alguien que le quiero aconsejar este peregrinar no es fácil pero con Cristo todo es posible él nos prometió llevar al otro lado él le prometió estar con nosotros hasta el final así que Jonás no está diciendo algo que sea mentira no se trata de punto de vista se trata de la verdad de Jesucristo hay cosas que hay que dejar pasar hay cosas hay cosas que hay que dejar atrás hay cosas que decirle olvídate de eso prosigue a la meta el supremo llamamiento de Cristo Jesús el Señor nuestro y Jonás cuando el Señor le dice vete preguítele a Nínive a aquella gran ciudad para que se arrepientan ¿qué ocurrió? se levantó sí amén pero huyó en vez de ir a acercarse se alejó y fue a Tarsis y en Tarsis siguió y se montó en un barco en una nave y en la nave descendió a la parte de abajo de la nave y allí se acostó a dormir pues cuando oye esto es una nota al cálcer cuando 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 nosotros decidimos descender y no queremos reaccionar Dios nos lleva hasta el fondo uno solo aleluya ay 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 déjame ver déjame ver déjame ver si me expliqué bien cuando uno decide huir y empieza a descender y a descender y a descender cuando tú piensas que estás estable Dios te lleva hasta el fondo porque no se conformó de estar en donde en la parte abajo del barco durmiendo allí en la nave sino que entonces tuvo que caer ¿qué? en la boca de un gran pez un gran pez que lo llevó a donde a las profundidades ¿sabe quién lo estaba llevando a las profundidades? Dios ¿sabe lo poderoso de ir a Dios sabe lo poderoso que es dejar a Dios tratar con nuestro carácter tratar con nuestras emociones tratar con nuestro arrastre ¿sabe lo poderoso que es dejar a Dios sanarnos? ¿sabe lo que lo poderoso de Dios dejar el razonamiento a un lado y decirle a Dios hazme nuevo porque yo no puedo resolver lo que ya pasó ¿sabe lo poderoso que es? cuando ese hombre salió del gran pez cuando fue expulsado frente a las tierras de Nínive no hubo nadie en una nación pagana y bárbara que no aceptara y se humillara ante el Dios del cielo alabado sea el Señor este predicador que no había sino predicado a lo suyo ahora le predicaba a unos bárbaros y los bárbaros se convertían oiga amado recuerda lo que le dije ahorita vos amara adentro y que era lo que salía fruto que salió de la experiencia en el fondo del gran pez allí en el fondo del mar con el gran pez de aquel Jonás fruto una nación el rey los animales todo el mundo se humilló y Dios perdonó su pecado yo estoy hablando a personas que conocen que hay un cielo y un infierno y personas que conocen que los que estamos en el cielo necesitamos ir añadiendo a otros porque el que tuvo misericordia de nosotros nos dice ten misericordia de aquel y estoy diciendo que Jonás que no había tenido una experiencia con esos bárbaros por esa experiencia de haber que haber tenido que reconocer en la profundidad quien era Dios cambiar los conceptos que tenía errado la falta de perdón el odio el rencor que tenía cuando salió salió diferente salió bajo la unción y no hubo nadie que se resistió ante el mensaje de salvación a veces invitamos a la gente a la iglesia pero no vienen porque no vienen porque no le hemos permitido a Dios vamos más adentro para que lo que salga sea bueno no es mi sabiduría no es mi habilidad no es mi conocimiento no son mis estudios es la experiencia con el Espíritu Santo allá adentro es cuando vos gamara adentro cuando te metes allí donde nadie más se mete donde no quiero que nadie toque donde no quiero que nadie mire donde no quiero que nadie ponga la mano el viernes hicieron otra últimamente los viernes aquí están pasando cosas hermosas y yo sé que continuarán y en el mensaje hablaron de un personaje muy bonito Carlos en medio del mensaje o Charlie el explorador nos mencionó el águila y yo decía bueno esto es interesante porque el águila tiene que hacer su aparición y nada amado yo quiero ir dándole quizás los puntos ya a esto de esta manera con el águila quien se recuerda de los mensajes que si han leído dice que el águila se le permite que se le permite vivir 70 años pero a los 40 tiene que tener una transformación no puede continuar si no hay transformación el cristiano viene a Jesucristo pero no puede continuar si no hay transformación un cristiano no puede usted no puede decir ya acepté a Cristo y todo se acabó allí usted tiene que experimentar una transformación para poder ser más que vencedor como hemos explicado porque tarde o temprano todo por la que usted cogea todo ese bagaje que usted trae va a empezar a salir y le va a hacer daño va a interrumpir el flujo del Espíritu Santo en su vida así que a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión o me muero o me transformo o se acabó o transformo y toma la decisión instintiva de transformarse ¿por qué? porque Dios pone un instinto de vida y no de muerte cuando usted viene a Jesucristo Dios no le pone a usted el deseo de muerte le pone el deseo de vida y acuérdese que en el evangelio el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que no estoy errado en el pensamiento entonces a los 40 años el águila tiene que decidir decide que sí y tiene que remontarse a la altura yo decía esta mañana que el escenario de la pandemia este año que ha transcurrido fue uno de decisiones fue uno donde nuestro carácter se manifestó donde la tolerancia fue pesada donde el carácter fue pesado donde como ya he explicado bastante nuestro sueño fue pesado nuestras inquietudes fueron pesadas nuestros miedos y entonces tenemos que tomar una decisión y hemos regresado a casa hemos regresado al santuario donde los hermanos se reúnen en armonía donde Dios envía bendición y vida eterna y en ese escenario el águila necesita hacer que confrontarse a sí mismo o entro en la dinámica de Dios en el famoso llamado proceso o me muero y lo primero que tiene que hacer el águila cuando llega a la altura que por cierto el tiempo de transformación dura 150 días o 5 meses lo primero que tiene que hacer es decir bueno tengo arrastro tres cosas y tiene que haber un orden y Dios le da el orden porque cuando usted se mete con el Señor en oración y le es sincero y no trata de aparentarle y no trata de usar ropas que no le pertenecen cuando usted es sincero con Dios Dios le dice vas a empezar por aquí porque Dios es así entonces en esa dinámica él dice si no arreglo mi pico no como y porque el pico pastor habrá algo más que pudiéramos aprender que bueno que preguntó porque sí porque amados si estamos hablando de profundidades estamos hablando de corazón y si no arreglamos la boca oye es porque no hemos arreglado el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca el águila tiene que empezar su transformación con el corazón para que renueve un pico que le dé un buen alimento amén entonces el águila nos está enseñando lo que está ocurriendo con Pedro para que podamos entender ese mensaje gratificante ese mensaje de aceptación ese mensaje de aprobación que nos va a dar paz en este peregrinar porque vuelvo y repito amados que mucho nos cuestionamos oye cada vez que viene un huracán decimos ay si Cristo viene ay cuando cada vez que suena la alarma de los terremotos que decimos hay un terremoto un tsunami oye cuánto cuando el caribe wave ese que todo el mundo se le olvidó que era el jueves las sirenas comenzaron a sonar en nuestros celulares dígame si es cierto o no señor fiscal que usted y yo nos asustamos que triste servir a Dios con miedo de quedarnos cuando Dios nos dice confía cree en mi yo te amo yo no te salve para que te pierdas pero nuestra inanicción nuestra falta de decisión de decirle a Dios vente voguemos mar adentro ya no hay que esperar que no los diga ¿sabe por qué no hay que esperar que no los diga? porque ya se lo dijo a Pedro y Dios no hace excepción de personas ahora Dios nos dice invítame vamos mar adentro para que veas el fruto de lo que yo tengo para tu vida pero jugamos y jugamos y jugamos y no queremos ceder el corazón parecemos gente que está trabajando que está ponchando ya ponché con Dios pero voy a seguir con mi fuerza por ahí y el águila te dice no vamos a renovar el pico vamos a renovar lo que está en el corazón porque cuando yo renueve lo que está en mi corazón voy a poder comer yo voy a poder comer y a la par que como puedo terminar mi proceso y que ocurre después con el pico se arranca las garras porque tiene garras sobre garras por ende no puede agarrar bien ¿sabe algo? cuando usted le permite a Dios sanar de adentro para afuera cuando usted vogamar adentro y le permite a Dios sanar lo que hay allá para que salga la bendición usted va a necesitar unas buenas manos porque Dios lo va a bendecir Dios va a bendecirlo amado siempre he dicho esto y me reitero aquí hay gente que vive del esfuerzo de su trabajo y no han conocido y me reitero y soy responsable de mis palabras no han conocido al Dios que les bendice y lo he tratado de enseñar está la bendición de tu trabajo y esa bendición fue allá en el Edén ahora vas a trabajar por el sudor de tu frente pero cuando Cristo llega ahora yo soy el que decido bendecirte y suplirte conforme a mi riqueza en gloria nuestros miedos y nuestras inseguridades no lo permitimos y negociamos pero eso es otro tema de otro día pero vuelvo y repito cuando tú te dejas renovar tu boca y luego le permites vamos a renovar nuestras manos vamos a renovar lo que porque porque Dios va a permitir que tú puedas agarrar obtener y ya no se te irá entre las manos ¿por qué? porque lo que Dios hace lo hace bueno finalmente el águila necesita renovar sus vestidos su plumaje hay doble pluma está muy pesado ¿sabe lo que la palabra nos dice? vestidos del nuevo hombre despojados del viejo vamos a sacarnos el viejo ¿por qué? porque Dios nos está invitando a un nuevo comienzo un nuevo un nuevo viaje Dios nos está diciendo vamos a remontarnos a la altura Dios nos está diciendo hombre vamos a remontarnos a la altura todavía hay experiencias que tener todavía hay vivencias que vivir ¿por qué quedarnos aquí agarrados? tratando de manejar lo inmanejable tratando de resolver lo que no se puede resolver cuando Dios nos dice renueva el espíritu de tu mente vamos vos ganar adentro déjame entrar porque lo que ha de salir te remontará a la altura que tú no tienes idea todavía hay palabra de Dios sobre nuestras vidas que no se ha cumplido espero que esta mañana usted pueda comprender la experiencia de Pedro yo creo que en esta mañana más que usted pueda tener cinco dígitos en una chequera seis lo que usted quiera tres no haya de tener la casa el carro usted decida señor déjame déjame sentirme satisfecho con tu aprobación déjame enséñame a sentirme satisfecho con tu aprobación para que yo pueda salir ahí y pueda resistir los dardos de fuego del maligno para que yo pueda resistir la tentación porque cuando una persona repito se siente aprobada aleluya no hay nada que lo mueva pero ante la incertidumbre caemos ante la ambigüedad ante la ambivalencia caemos excamínese escudriñese sea sincero con Dios no achaque su ansiedad a otra cosa y dígale señor esta ansiedad que me consume estos miedos esta inseguridad este temor con el que vivo no es otra cosa que el haberte prohibido entrar donde no permito a nadie pero hoy mi vida va a cambiar hoy vamos señor entremos boga amar adentro conmigo boga amar adentro boga vamos allá adentro donde nadie más y vamos a resolver de una vez y por todas lo que arrastro vamos no se engañe no disimule yo terminé no aparente no trate de tapar el cielo con la mano la sinceridad delante del señor es bienaventurada la sinceridad delante del señor es poderosa no necesita otra cosa entreguele sus resentimientos entreguele sus complejos su alta su baja autoestima entreguele todo entreguele todo no ha visto la biblia que cada vez que alguien trata de vestirse de otra persona siempre fracasa david fracasó vistiéndose de saúl y jacob fracasó también vistiéndose de saúl no trate de aparentar sea usted mismo usted es obra perfecta de dios que es lo que lo tiene estancado si es que está estancado que es lo que lo tiene al margen si es que está al margen el no permitirle a dios que voguen que se meta dentro a lo profundo para que salgan esos peces que están guardados la historia volviendo al capítulo 21 de juan como dije terminé termina con una nueva pesca con un escenario poderoso en la primera experiencia como había comenzado la restauración las redes se querían romper pero cuando dios terminó la obra en pedro las redes ya no se rompían y habían cientos y cientos y cientos de peces como jonás una nación entera se arrepentía de su pecado porque dos hombres en la historia deciden dejar que dios los meta en la profundidad de sus emociones y sentimientos y sacarlos airosos la psicología es buena la psiquiatría también la consejería es excelente pero hay algo más excelente repito lo que el hombre ofrece es bueno pero hay algo más bueno mucho mejor y lo dije adrede sé que en el español no es correcto así que en esta mañana le voy a pedir de favor si usted entiende que dios le habló incline su rostro y no ya no mire este feo no mire este calvito piense lo que le dije le estoy obsequiando algo con lo que dios trató conmigo esta semana cargado frustrado preocupado hace dos semanas que me enseñaron esto compartiendo en un funeral cuando terminé dios siempre me hace esas jugaretas me llevaron esta experiencia ese pescado no es un trabajo ese pescado no era solamente para venderlo era para demostrarle a un hombre que con sus fuerzas no podría resolver su problema hoy queremos resolver con nuestro análisis con nuestros argumentos ¿verdad que sí? nos queremos defender queremos decir cuatro cosas nos carcome el no poder hablar pero dios nos dice confía entremos mar adentro para que salgan esos peces invite al señor para que cuando usted salga de aquí usted pueda salir sanado restaurado bendecido para que usted pueda salir de aquí edificado para que usted pueda decir oye me siento aprobado por dios señor en esta mañana predique la palabra como me la diste señor sé que muchos en un principio como la samaritana se han levantado argumentos evasivos argumentos con que se defienden incluso es mejor mirar el celular o es mejor es mejor hablar con la persona es mejor mirar la biblia para evadir el trato de tu espíritu pero ahí estamos señor todos somos iguales lo hermoso es que la historia de la samaritana termina en victoria porque ella también convenció a toda una aldea de que jesucristo era el mesía o sea que tanto ella como como jonas aleluya como evangelistas tuyos hicieron un trabajo poderoso todo porque porque te permitieron entrar a la profundidad de sus vidas a la profundidad de un pozo que cada vez que se buscaba agua en él traía más sed a la profundidad de un gran pez donde me imagino que lo que podía ver a su alrededor no era bueno pero de ahí lo sacaste de ahí lo levantaste señor y de ahí se manifestó el fruto las redes se llenaron de peces en la vida de Pedro en la vida de Jonás y aún de la samaritana señor gracias gracias por los que hoy te dan esa invitación señor por los que en la palabra te dan esta invitación sánales libertales restáurales déjale ver señor que ya no hay que esconderse porque tú sabías todas las cosas de antemano antes que yo te las dijera lo que arrastra mi vida lo que hay en mis profundidades tú lo conoces entonces cómo ocultártelo tú lo que estás esperando que yo hable contigo que yo te hable que yo me exprese sea en el auto sea en mi en mi habitación sea señor amado en la sala de mi casa en el trabajo no importa donde sea que hable contigo y te pida señor entremos a la profundidad de mi vida para que yo pueda ver el fruto abundante porque créame amado que el peregrinar será diferente Cristo viene Cristo viene iglesia y necesitamos del señor yo espero que aquí amado si hay alguien si hay alguien que necesita a Cristo como su salvador lo haga que salga de aquí tú eres el que conoces cuánto nos hemos distanciado este año pasado tú conoces señor amado lo que hacemos en nuestra intimidad es tiempo de levantarnos así que yo te pido restaura mira los matrimonios señor matrimonios en crisis matrimonios en una continua en un continuo conflicto vidas que arrastran pero que no quieren dar su brazo a torcer señor quizás es que dudan de tu amor espíritu espíritu santo sopla de los cuatro vientos viento fresco fuego vivo desciende sobre esta casa y trata 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 señor añada a la iglesia a los que han ser salvos que no salgan de aquí sin salvación espíritu santo de dios espíritu santo de dios espíritu santo te necesitamos los nervios nos traicionan señor la consolidación de ese sueño señor el poder conciliar ese sueño ya que difícil se nos está haciendo señor nuestras finanzas estranguladas señor nuestra salud comprometiéndose señor tantas cosas que están pasando tantas cosas señor tantas malas noticias que están llegando pero hoy hacemos un alto porque el águila señor renueva su vida para irse por las alturas por encima de las tormentas de la vida y así tú quieres que nosotros nos podamos remontar señor en tus alas a las alturas pero para eso señor necesitamos dejarte entrar a la profundidad para que salga el fruto para que salga el fruto para que completen los hogares para que completen las familias para que restaure para que enderece señor para que hagas cosas nuevas te necesitamos señor señor te necesitamos señor te necesitamos señor te necesitamos y sabiendo que hay caritas que nunca había visto que no conozco te hago la invitación quizás no has entendido todo en esta mañana porque tus ojos no se han abierto para que se abran tus ojos espirituales necesitas reconocer a Jesucristo como tu salvador necesitas y dice la escritura que cuando le confesamos delante de los hombres él nos confiesa delante del padre los ojos se abren y venimos de muerte a vida reconoce a Jesucristo como tu salvador levanta tu mano dile al señor señor yo te recibo como mi salvador en esta mañana espíritu santo eres bienvenido perdona mis pecados límpiame la gente se burla de los cristianos porque dicen que son más santos que nadie no somos santos pero vamos camino a una santidad es que de repente reconocemos algo que tu no puedes reconocer cuando se abren nuestros ojos nos damos cuenta delante del Dios tan santo 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 que no nos queda otra de decir perdona nuestros pecados porque realmente lo somos el que esta afuera que no tiene a Cristo no se nota no se da cuenta no lo entiende y yo te invito a que levantes tu mano y le digas al señor esas simples palabras palabras simples pero poderosas señor entre en mi corazón perdóname perdóname si quieres escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te aseguro que Dios quiere escribirlo ay amado usted aproveche el momento y dígale al señor que también entre en su vida dígale al señor señor vamos ahora a tratar con lo que está ahí en la profundidad ya tratamos de orilla ya tratamos en la orilla ya sacamos el musgo ya sacamos la basura de la orilla vamos a la profundidad pues ayer en Puerto Rico felicitaban a una organización que limpió las playas de Loíza cuantas toneladas ya no me recuerdo de la noticia sin embargo aquí hay alguien que no va a salir en los periódicos que es capaz de limpiar no solamente la orilla a la playa sino la profundidad del océano y los echa amados y nadie los va a volver a encontrar porque cuando Dios limpia limpia acepta al señor como tu salvador esto es de muerte o de vida muchas veces nos vamos de la iglesia me pasó a mi yo me iba sin aceptarlo y me ponía más duro más rebelde ay como me ponía evadía evadía todas las invitaciones hasta que Dios embarató mi vacía me dejó caer se rompió me hizo canto la próxima vez que estaba en el templo ya yo estaba al frente alguien me llegó al frente no con una mano sino con dos no con una sonrisa sino con lágrimas porque había conocido la verdad y la verdad me estaba haciendo libre acepta a Cristo como tu salvador reconcíliate levántate vuelve al redir bendito sea el cordero de Dios vuelve a sentirte aprobado por Dios como se sintió Pedro aprobado por Dios que lindo Señor tu sabes todas las cosas tu sabes que te amo que poderoso escuchar a Dios decirme Carlos apacienta mis ovejas aleluya aleluya que poderoso escucharlo póngale su nombre póngale su nombre póngale su nombre vamos póngalo póngalo y atrévase a decirlo con fe por fe dígalo por fe por fe dígalo 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 no me hagas decirlo ya yo voy a entregar si a los minutos hoy yo puedo robar dos o tres minutos Ale en la semana pasada robó dos o tres minutos y Aida ha robado dos o tres minutos así que el pastor local puede hacerlo también pero no es la intención amado es que lo haga hágalo practíquelo practíquelo dígaselo al Señor siéntase aprobado por Dios vos quemar adentro y deje de evadir lo que hace rato sabe que sabe que Dios está queriendo hacer en usted no se llama pecado se llama una naturaleza caída se llama un carácter se llama el coraje la frustración se llama cansancio fatiga se llama de tantas maneras y Dios quiere deshacerlo para que puedas dar fruto al ciento por uno pero abundancia del corazón siempre hablará la boca Dios me los bendiga y Dios los guarde Dios me los bendiga y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga Gracias.